Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nioh y sean bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión a un recopilatorio con los mejores animes de cada género, tema y demografía del anime. Antes de comenzar, como siempre decirles que son unos por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal sea creciendo. También decirles que este video está completamente basado en mi opinión, por lo que si tienen una opinión diferente, pueden hacérmela saber abajo en la caja de comentarios. Dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Empezamos por el género del avant-garde, o traducido como el género del vanguardismo e innovador, y como mejor anime de este género elegí a Serial Experiment Lane, el anime que se adelantó a su época. Serial Experiment Lane trata sobre Lane Iwakura, una introvertida chica de 14 años que apenas tiene relación con la REC, por ese motivo no se entera de unos emails que están circulando sobre una compañera de clases que se acaba de suicidar, Shisa Yomoda. Una semana después del suicidio, Lane recibe un email de Shisa que le hace pensar que el espíritu de Shisa aún sigue vivo en la REC. Serial Experiment Lane es uno de los animes más complejos que existen con su atrapán de historia, sus increíbles giros argumentales y su narrativa cautivadora, y que además es un anime que te hará cuestionar las cosas a tu alrededor. Vamos, que Serial Experiment Lane es una experiencia para la cual debes estar preparado. Seguimos con el género de la aventura, y que mejor aventura que la de Fullmetal Alchemist Brotherhood, la cual comienza cuando los hermanos Edward y Alphonse intentan resucitar a su madre utilizando el poder de la alquimia. Pero el experimento sale mal, y como consecuencia Edward pierde un brazo y una pierna, y Alphonse todo el cuerpo. Juntos viajarán en búsqueda del secreto de la transmutación humana y la piedra filosofal para recuperar lo que perdieron aquel trágico día. Continuamos con el género favorito de muchos, el romance, y este es probablemente el género que más me ha costado tomar una decisión, pero finalmente decidí elegir a Kimi no Nawa, la película de Makoto Shinkai que en 2016 y hasta el día de hoy ha enamorado a millones de personas. Esta historia habla sobre Taki y Mitsuha, que un día descubren que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas, y a medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Continuamos ahora con el género de la acción, y este es un género que está presente en una infinidad de animes y es muy complicado elegir uno, pero en esta ocasión me voy a decantar por Cowboy Vivo, y es que cada uno de estos episodios es una montaña rusa de emoción y adrenalina. La acción de este anime nos sitúa en el año 2071, donde las cosas recompensas han vuelto con todo su arsenal espacial, los personajes Spike, Jack, Faye, Egg y Aime viajan en una nave llamada Vivo en búsqueda de delincuentes espaciales. Vamos ahora con el drama, el género conmovedor por excelencia y el mejor anime y película que trabajó este género es sin duda Koen no Katashi. La historia de Koen no Katashi gira en torno a Shoko Nishimiya, un estudiante de primaria que es sorda, y que al cambiarse el colegio comienza a sentir el bullying de sus nuevos compañeros. Uno de los principales responsables es Ishida Shoya, quien termina por forzar que Nishimiya se cambie de escuela. Años después, Ishida busca la redención de sus malas acciones. Y Tomodachi, déjenme decirles que si son de las personas que creen que una historia no puede llegar a conmoverlos, pues créanme que Koen no Katashi los hará cambiar de opinión. Llegamos a uno de mis géneros favoritos, la comedia. Y aunque hay increíbles animes que tocan este género, ninguno creo que exprime tanto la comedia como Granblue. La cual comienza cuando Iyori Kitajara se muda a una ciudad costera llamada Iso, en la que empieza su carrera en la universidad. Tras empezar a vivir en Granblue, la tienda de buceo de uno de sus tíos, conoce un océano bonito, chicas guapas y chicos a los que les encanta bucear y beber alcohol. ¿Podrá Iyori vivir su soñada vida universitaria? Tomodachi, los momentos, las locuras, los personajes, todos los elementos que tiene Granblue son una auténtica genialidad de comedia. Granblue existe única y específicamente para hacerte reír. El género de terror es un género bastante complicado, sobre todo si hablamos del anime, ya que son pocas las historias que han sabido manejar este género, y menos aún las que se han centrado solo en este, y han sabido explotarlas. Y con mejor anime de terror escogí a Parasite, cuyo protagonista es Shinichi, un adolescente que vive con sus padres en Tokio, y una noche llegan a la tierra unos parásitos del espacio, cuyo plan es introducirse en los seres humanos para controlar su cuerpo y dominar el mundo. Shinichi impide que esto pase cuando uno de los parásitos introduce su cuerpo y tome el control de su mano derecha. Entonces el chico y el parásito entran en una relación en la que ambos conservan sus personalidades y luchan contra los otros parásitos que devoran a los humanos. El misterio es otro género fascinante que dentro del anime tiene exponentes excelentes, y aquí sin discusión el mejor de todo es Monster, y solo basta con escuchar su historia para quedar intrigado con ella. El doctor Kenzo Tegma es un prometedor neurocirujano japonés, él lo tiene todo en la vida, un trabajo que le apasiona y en el que demuestra una habilidad increíble y una novia rica y guapa. Sin embargo un día decide ignorar una orden de su superior y salva a un niño desconocido en lugar de la vida del alcalde de la ciudad. Como consecuencia de esto, pierde su privilegiado trabajo y a su novia, poco después los médicos que lo destituyeron aparecen muertos y él se convierte en el principal sospechoso. Tegma está dispuesto a llegar hasta el fondo de estas y otras muertes e investigar la verdad sobre el monstruo que hay detrás de todo el asunto. El género de la fantasía es otro de los géneros presentes en la gran mayoría de animes, por lo que elegir a uno es muy complicado. Pero bueno, si tengo que elegir a uno, que mejor que Shingeki no Kyojin, probablemente uno de los animes más famosos de los últimos años. Shingeki no Kyojin relata la historia de lo que queda en la humanidad quienes viven detrás de unas gigantescas murallas que los protegen de gigantes y grotescos humanoides conocidos como titanes. Y este es simplemente la punta del iceberg, porque la historia llena de secretos y giros de trama que guarda sorprende hasta el más escéptico de todos los espectadores. Y si bien es cierto Shingeki no Kyojin pertenece a muchos otros géneros, la fantasía es el género que mejor puede explicar todos los elementos que tiene esta, y nunca mejor dicho, fantástica historia. No importa el anime, si tiene ciencia ficción, créanme Tomodachi, es que le daré una oportunidad. Y en la historia del anime, la mejor historia que ha tocado este género es Stengate. La historia de Stengate transcurre en Akihabara y trata sobre un grupo de amigos que ha convertido su horno de microondas en un dispositivo que puede enviar mensajes de texto al pasado. A medida que realizan diferentes experimentos, una organización llamada CERN, que también ha estado haciendo su propia investigación sobre los viajes en el tiempo, le sigue la pista y obliga al grupo a encontrar la manera de evitar ser capturados. El género del Sly of Life, recuentos de la vida o cosas de la vida cotidiana, es un género que no es para todo el mundo, divido a sus historias tranquilas y como el mismo nombre lo dice, son cosas de la vida que le pasan a cualquier persona. Y muchas veces estas pueden ser vistas como cosas aburridas, pero en su haber este género tiene historias realmente maravillosas, y una de esas, y la mejor en mi opinión, es Sangaxono Lion. La historia de Sangaxono Lion gira en torno a Rey, un chico de 7 años jugador profesional de Shoji que vive casi completamente islado, solo, sin familia, ni apenas amigos y sin ir a clases. Entre sus más directos allegados hay una familia de 3 chicas, Akari, una mujer joven, y otras 2 muchachas, Momo y Hinata, que a base de amor y afecto ayudarán a Rey a sobresalir de sus problemas y soledad. El género del deporte fue el género en el que más tiempo me llevó a tomar una decisión, y es que realmente este género tiene unas cositas increíbles como Slandun o Haikyuu, pero vamos, tengo que tomar una decisión y me decanto por Hajime no Ippo. Hajime no Ippo nos cuenta las aventuras de Makuno Ochi Ippo, un joven que a la edad de 17 años decide sacarse el karma de ser siempre considerado como un debilucho y ser pasado a llevar por gente que tiene más fuerza. Para ello decide ingresar al mundo del boxeo, que conoce por medio de la influencia indirecta de Mamoru Takamura, un boxeador profesional que ya lleva sus años ejerciéndose deporte, y es considerado uno de los boxeadores más fuertes de Japón dentro de su categoría. Y Tomodachi si me preguntan por qué elegía a Hajime no Ippo, es por el increíble trabajo que hacen al mostrar un deporte que es el menos favorito de todos, pero aún así todos los que se atreven a verla quedan fascinados. El género supernatural o sobrenatural es un género muy interesante y aquí no necesité ni pensarlo mucho, el mejor de todos es Kinexu no Yaiba, protagonizado por Tanjiro Kamado, quien es un chico inteligente y de buen corazón que vive con su familia y gana dinero vendiendo carbón. Pero todo cambia cuando su familia es atacada y asesinada por un demonio. Tanjiro y su hermana Nezuko son los únicos sobrevivientes del incidente, aunque Nezuko fue convertida en demonio. Tanjiro se convierte en un asesino de demonios para ayudar a su hermana a volver su hermana nuevamente y vengar la muerte de su familia. Y finalizando con lo que son los géneros llegamos al suspenso y su mejor exponente se llama Decknog. Decknog nos cuenta la historia sobre un joven llamado Lai Yagami, un estudiante que un día encuentra un cuaderno llamado Decknog que tiene un singular poder. Si el nombre de una persona aparece escrito en él, morirá. Lai decide entonces embarcarse en una misión para liberar al mundo de todos los criminales. Sin embargo su plan empieza a torcerse cuando L, un brillante detective, intenta descifrar el misterio que rodea a todas estas muertes. Vamos ahora con los temas. Muchas veces confundimos el término mecha con un género de anime, pero la verdad es que mecha no es un género, pero es más un tema específico que a lo largo de la historia ha tomado tanta relevancia que es como si fuera un género. Y por esa razón tiene un lugar en este video y como mejor anime que toca el tema de los mechas elegí a Code Geass. La historia de Lelouch Lamperouche, antiguo príncipe de Britania, imperio que ha constado un tercio del mundo y ha subyugado a Japón y en un desafortunado occidente responsable de Britania, la madre de Lelouch muere y su hermana pequeña es viciada, por lo que la única misión de Lelouch es vengarse algún día de los responsables. Y cuando casualmente conoce a Sissi, una bruja que le otorga el poder del guías, un poder que le permite controlar a otras personas, sabe que es el momento de iniciar su travesía. El segundo tema que quiero tocar y al mismo tiempo no tanto, pero sé que es necesario, es el Echi. Y el mejor anime que he visto de este tema es Golden Boy, historia protagonizada por Kintaro Oe, un joven estudiante de Derecho de 25 años que ha dejado la universidad porque ya ha aprendido todo lo que necesita de ella y ahora recorre Japón en su bicicleta buscando nuevos trabajos que le ofrezcan cosas nuevas para aprender. Tomachis es historia ridículamente ilerante y atrapante y si no lo hubiera puesto a Gran Blue como mejor anime de comedia, probablemente Golden Boy hubiera ocupado su puesto. Finalmente el último tema que voy a tocar es el Isekai, y es que en los últimos años los animes Isekai se han incrementado considerablemente, pero hoy en día el mejor anime Isekai es sin dudas un Shoukutensei, cuya historia va sobre un hombre que vive recluido en su habitación, hasta que un día intentando un acto valeroso muere en un accidente de tráfico. Tras el accidente, se reencarna en un bebé en un mundo fantástico de espada y magia. Tras la decisión de hacer lo mejor que pueda con el conocimiento adquirido en su anterior mundo, él decide aprovechar la oportunidad y aprender a usar magia desde su nueva juventud. Lo que hace genial a Mujoku Tensei es todo el sorprendente y extenso mundo que hay detrás de la historia principal, además de que su primera temporada estuvo adaptada magistralmente. Y tomodachis para terminar vamos con las 5 demografías del anime, empezando por el simple polémico Seinen. El Seinen son todos los animes que van enfocados a un público masculino adulto, y como mejor anime Seinen elegí a Vinland Saga, historia protagonizada por Thorfinn, el hijo de uno de los mejores guerreros vikingos, pero cuando su padre es asesinado en batalla por un líder mercenario llamado Askelak, este jura venganza. Thorfinn se une en secreto al grupo de Askelak en orden de retarle en duelo, pero acaba en medio de la guerra por la corona de Inglaterra. Seguimos con el Yosei, el cual es la demografía inversa del Seinen, o sea que estos animes están orientados al público femenino adulto, y como mejor Yosei elegía a Sakamishino a Poyon. Kaoru Nishimi es un chico tímido e ingenuo con problemas para ser amigos, acostumbrado a cambiar el instituto constantemente a causa del trabajo de su padre. Sin embargo, el verano de 1966 promete ser diferente gracias a dos compañeros que entran inesperadamente en su vida, Ritsuko Mukai, la delegada de la clase, y Sentaro Kawabushi, un muchacho desaliñado y problemático acostumbrado a andar todo el día saltándose a las clases o metiéndose en poleas. Gracias a Sentaro, Kaoru, hasta entonces periodista clásico, se adentra en el mundo del jazz. Siempre lo he dicho a Tongachis, si les conmovió la combinación de romance, drama y música que tiene Shigatsu wa Kimi no uso, créanme que Sakamishino a Poyon los sorprenderá aún más. Vamos ahora con la demografía Kicks, los animes orientados a los niños, y sería un crimen no elegir como mejor anime a Doraemon, el gato cósmico. Doraemon es un gato azul sin orejas que viene desde el siglo XXII, y él en realidad es un gato roboc, tiene un bolsillo mágico del que puede sacar los más sorprendentes artilugios, y aunque a veces sale mal parado por las travesuras de Nobita, él no está solo ya que lo acompañan sus amigos, juntos forman una divertida pandilla, y aunque Doraemon está destinado a niños, seamos honestos, sus curiosas aventuras entretienen a grandes y chicos. Llegando casi al final tenemos la demografía del Shoujo, la cual tiene a los animes que son dirigidos al público femenino adolescente, y luego de pensarlo mucho elegí como mejor Shoujo a Nana, historia sobre dos chicas de la misma edad y mismo nombre, que se conocieron en un tren con destino a Tokio, sus nombres son Nana, una de ellas es una chica que quiere ser famosa con su grupo de música, y la otra quiere estar con su novio que vive en Tokio, después de conocerse, ellas deciden vivir juntas en Tokio, con Maxu Nana comienza su nueva vida en Tokio con su novio Shouji, y los amigos de allí, Junko y Kyosuke. Por otro lado, Osaki Nana se prepara para su debut como vocalista de un grupo de punk rock. Y para terminar tenemos a la demografía más famosa, el Shounen, y Tomodachi sé que aquí cada uno tiene su favorito, incluso yo mismo sin intentar hacer lo más objetivo posible, elegiría a Yuyo Hakusho, pero el título de mejor Shounen se lo doy a Hunter x Hunter 2011. Gon, un niño de 12 años, vive con su tía Mito y su abuela en la isla ballena, huérfano de madre, y según su tía también de padre, un día Gon es atacado por un oso del bosque, pero es salvado por un cazador, quien explica que está en busca de un maestro para así convertirse en un cazador, y él es quien le dice que su padre Jin está vivo, enterado de esto, Gon decide convertirse en cazador, para poder encontrar a su padre. Lleno de batallas increíbles, arcos fascinantes, y personajes sorprendentes, Hunter x Hunter es un Shounen imperdible, y que al igual que Fullmetal Alchemist, lo mejor que le pudo haber pasado es que le hicieran un remake. Y bueno tomadachis, eso fue todo por esta ocasión, espero que el video les haya gustado, y si es así no olviden darle like, suscribirse si son donde están, pero por sobre todo, activar la campanita de notificaciones, para que sepan cada vez que suben un nuevo video. Yo soy Nio, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.